Aferrados, muchas preguntas que no tuvieron respuestas durante la presentación de Jaime Lozano y que Ibarzis niega, dio nada más un poquito a conocer, ¿no? Este comité de expertos, ¿qué tanto le va a imponer a sugerir, como quieran llamarle, a Jaime Lozano? Claro que le van a imponer, estilo de juego y hasta jugadores, pero para bien, lo adelanto. Y también quiero confirmarlo de una vez, para que se disipen las dudas. Mi gran amistad que tengo con gente de Chivas y con Ricardo Lavolpe me dio a mí ya algunas de las propuestas que el comité de expertos, Fernando Hierro y el mismo bigotón, le hicieron llegar a Jaime Lozano y lo adelanto a Cerrados. Ese tricolor va a jugar espectacular. Así, comenzamos Fútbol Sin Miedo. Acerrados, suscríbanse a esta alternativa que hay aquí en YouTube, un par de clics nada más para ser parte de esta comunidad de casi 140 mil aquí en Fútbol Sin Miedo. Aquí abajito suscribirse, un clic más en la campanita y con eso activa notificaciones. Y si preguntan ustedes de dónde conseguí esta joya del Ajax de Ámsterdam, me dio los 90, nada más. Nada más en Kid Fútbol. Mis amigos, que recuerden que con mi código FSM les hacen un descuentazo a ustedes en su pedido. Los jerseys que ustedes quieran, nacionales, internacionales, Liga MX, todo lo tiene Kid Fútbol. Mi código FSM, descuentazo. Lo habíamos adelantado aquí en Fútbol Sin Miedo. A ver, Jaime Lozano es la propuesta número uno de los expertos y de la Femex Food. Es joven, tendrá su prueba de fuego, claro. Pero por supuesto, Copa América 2024 no es que llegue automáticamente al 2026 al Mundial. Ahí se va a dar a conocer si Jaime Lozano es ratificado o no por el comité de expertos. Seis personajes del balompié. Dos están en Guadalajara. Fernando Hierro y Ricardo Lavolpe, a los cuales tuve acceso. Yo para la información, lo que ellos proponen para la selección mexicana. Y es agradable ver cómo personajes extranjeros y foráneos se quitan la playera de sus países y quieren aportarle a México porque sienten algo. No sé si sea amor, un cariño reciente de Fernando Hierro. El caso es que, a ver, vamos a hablar ya. ¿Cómo tiene que jugar Jaime Lozano? De entrada, se va el 5-3-2. Lavolpe está de acuerdo en que tiene que cambiarse esto si no hay jugadores adecuados al sistema. 4-3-3 va a jugar Jaime Lozano, pero con tres mediocampistas. Los tres con condiciones un poco más defensivas, pero creativos. Eso sí, vámonos con la alineación. ¿Cuál es el 11 que este comité de expertos le propuso a Jaime Lozano? Ojo, sin imponer. Es como una recomendación. Eso sería lo que el comité de expertos considera adecuado. Pero, para que Jaime Lozano, Palomé, le dan su lugar al Jimmy, al técnico. Pero lo ven joven y quizá en este rubro de la experiencia lo pueden ayudar más. A ver, ¿cuál es el 11 que proponen estos elementos? Vamos con la defensa. Línea de cuatro. Lateral derecho y lo que puede causar también sorpresa para algunos. También para su servidor. Kevin Álvarez. Lateral derecho. Hay que tomar en cuenta que el jugador de la América está en su prime. En su mejor momento, Kevin Álvarez. No está en lo mejor. Se hace presente inclusive con goles, desbordes, es rapidísimo. Dos defensas. Dos defensas aferrados. Johan Vásquez, Cachorro Montes. Consideran que la experiencia en Europa tiene que imponerse. Lateral izquierdo, con todo y los errores que ha tenido. Y que Jorge Sánchez era un privilegiado de Jaime Lozano. Arteaga. Gerardo Orteaga se perfila para ser lateral izquierdo de la selección mexicana. De acuerdo a los expertos, tres mediocampistas. El número cinco. Este que es el recuperador, Edson Álvarez. El fichaje flamante del West Ham tiene que estar sí o sí hasta tener el gafete de capitán. Charlie Rodríguez y Luis Chávez. Un derecho. Un zurdo para que esté en el mediocampo. La recuperación será vital para Jaime Lozano. Quiere una distribución rápida. Tocar rápidamente en el mediocampo. Y por las bandas, la velocidad, en este caso, de Kevin Álvarez. Y después de Arteaga. Abrir rápido. Lado derecho. El tecatito Jesús Manuel Corona regresa a la selección mexicana. Sería el ideal. Por izquierda, Irving Lozano. Y por el centro, otro nombre especial. En este momento, Santiago Jiménez. No hay otro. Lo que puede causar controversia en este momento. La portería. Los expertos coinciden. Ojo, lo dicen ellos. Guillermo Ochoa. Por arriba de Carlos Acevedo, la lesión, la baja de juego del 2022. Le han quitado protagonismo a Carlos Acevedo. Y ven a Memo Ochoa todavía. En este 2023. Tal vez inicio del 2024. Ven a Memo Ochoa como el arquero del tricolor aferrados. Este once es el que propuso tanto Hierro como La Volpe. Y es el que coinciden los demás personajes del fútbol. Este comité de expertos. Y que le pusieron a Jaime Lozano para que él, obviamente, puede mover las pistas. Claro, por supuesto. No es una imposición. Es una recomendación de este comité de expertos. Eso sí le dicen, Jaime. Los volantes de medio campo, los recuperadores. Bueno, en este caso, mediocampistas. Deben tener estas condiciones. Recuperar. Presionar. Distribuir. Rápidamente. Porque hay jugadores rápidos que no tienen sacrificio. Uriel Antuna. Uno de ellos. En este once, está fuera. No dudamos de que Antuna tenga cabida. Que esté en la banca. Que lo sigan convocando. Que tenga minutos. Pero para el comité de expertos, es el once en este momento de la selección mexicana. Lo mejor que ellos ven. Repito, falta que Jaime Lozano apruebe y dé el ok de entrada para los expertos. Si es, lo mejor que hay. Vámonos a la reflexión. Lo que me queda de duda es si Jaime Lozano cambia totalmente, drásticamente, cuál será la reacción de esos personajes que también saben de fútbol. Que tanto, que tanto pueden apretar, repito, no imponer, apretar mediante la Femex Food. Y no sé si después haya bajas alguno de ellos que diga, bueno, no me toman en cuenta, no es lo que yo había en algún momento externado. Me voy. Quizás la única, el único, pero de entrada, lo que ponen ahí, esos once, con el estilo de juego, con el modelo, también me agrada, me interesa. Yo quiero ver un tri que presione desde adelante en la última línea y que además se recupere rapidísimo y que aproveche las bandas. Así, tal cual. Quizás faltaría un creativo, ¿no? Alguien más. Charlie Rodríguez podría ser ese que rompa la línea, que se adelante un poco, que mande un centro, le pegue. Bueno, el hombre que quizás sea distinto. De entrada, lo de Kevin Álvarez y lo del Tecatito me agrada por ese costado derecho. Kevin se ha mostrado muy bien con el América, le sentó muy bien llegar al América y el Tecatito parece que recupera un poco esa versión 2020, 2021 que tuvo con el Porto. Aferrados, suscríbanse a Fútbol Sin Miedo. Somos más de 138 mil suscriptores que nos dan siempre esta confianza para llevarles la mejor de la información al momento. Par de clics aquí abajito, uno en suscribirse, uno más en la campanita. Con esto forman parte ya de mi comunidad de aferrados. Los mantengo informados. Esa es nuestra misión, llevarles la mejor información a cada momento. Y también, bueno, de paso, ustedes se preguntan, se siguen preguntando, Ricardo, tus jerseys retro. Estas joyas, ¿de dónde las sacas? Nada más, nada más con mis amigos de Kit Fútbol, que tienen siempre esta amplia variedad. Entren ahí, al portal, se pueden dar una idea de todo lo que hay, jerseys 2023, 2024, los actuales, o jerseys retro como este del Ajax, de Amsterdam, cuando levantaron la Champions, Kluivert, Overmars, Reisiger, Van der Sar, había una inmensa cantidad de jugadores ahí. Y lo mejor de todo, con mi código FSM, lo ponen ustedes ahí en su pedido, les hacen un descuentazo, así, tal cual. Hola, aferrados, me despido, que la pasen muy bien, y bueno, esperemos que este once titular llene a todos ustedes. Y si no, pues aquí abajo, caja de comentarios, déjenme sus impresiones ahí, y el tiempo nos dirá qué tanto le hizo caso Jaime Lozano al comité de expertos con esta gran, gran recomendación para mí. Para ustedes, no lo sé. Se la dejo ahí votando, que la pasen muy bien, aferrados. Hasta la próxima.